No puedo dejar de ser... Cuando el corazón se quiere quedar Me voy, mi amor, ya me voy Y mi corazón se quiere quedar No sé si vuelva después O acaso tal vez la vuelva a encontrar Mi bien, yo quiero también estar con usted Y debo partir Me voy, mi amor, ya me voy Y al decir adiós me siento morir Está de más suplicar Cuando el corazón se quiere quedar Tú quieres, corazón, quedarte Yo quiero, corazón, llevarte Justo ahora se te ocurre enamorarte, corazón Justo ahora que me voy Me voy, mi amor, ya me voy Y mi corazón se quiere quedar Será que un día probó Lo mismo que yo, su boca al besar Al fin, yo nunca jamás Haber de olvidar su nombre y su voz Y sé que siempre seré Lo mismo que yo, su amor, ya me voy Lo mismo que ayer, su amor, ya me voy Lo mismo que ayer, su amor, ya me voy Y ya me voy, mi amor, ya me voy Y ya me voy, mi amor, ya me voy Amigos, ya me voy, mi amor, ya me voy Amigos, ya me voy, mi amor, ya me voy Amigos, ya me voy, mi corazón se quiere quedar Y siempre recordaré Y siempre recordaré La mano que ustedes supieron brindar Su vino tiene un sabor Que no olvidaré Les juro que no Amigos de compartir Y al decir adiós Y al decir adiós Me siento morir Está muy más suplicar Cuando el corazón se quiere quedar Tú quieres, corazón, quedarte Yo quiero, corazón, llevarte Justo ahora se te ocurre Enamorar de mi corazón Justo ahora que me voy Justo ahora se te ocurre Enamorarte, corazón Justo ahora que me voy Oh, 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 oh